Ahí estábamos saliendo un momento al aire Y se da este impas que ya la audiencia un poco conoce Y los grupos que van rotando por acá se van también como acostumbrando Aunque dicen que vienen con un training de dar notas y de dar una repetición Porque los guauchos que los anunciamos al inicio del programa Y vamos a tener una nota Vienen de gira y en esta gira están promocionando mucho Bienvenidos ahora sí a 1000 kilómetros del mar Frecuencia movilada Muchas gracias acá Juan Manuel, baterista de los guauchos Lucas Caballero es mi nombre Toco guitarras, canto y preparo mates ¿De dónde estás viniendo? Estamos viniendo de la ciudad de Corrientes Anoche estuvimos dando un concierto ahí en un bar ahí amigo Y la verdad que la pasamos muy bien Están viniendo de Resistencia y tengo acá la gira Incluye Asunción, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires ¿Qué les falta chicos de esta gira? Después de Asunción ¿a dónde van? O descansa Arrancamos, la gira arrancó anoche Anoche, ah ya estamos ahí Y venimos ensayando en Formosa Que es nuestro lugar de inspiración y de encuentro Y empezamos anoche en Picasso Que es un lugar donde también así como vinimos acá varias veces A visitar la Casa del Rock Y bueno fuimos a presentar ahí Empezamos anoche la presentación Continuamos hoy acá, hoy acá nos vamos para, vamos a Buenos Aires y arrancamos Después sigue Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero Yo por ahí los conozco de hecho por las amistades que tienen acá Recordemos que son amigos de los chicos de Flow y han hecho una triada de amistades también con bandas locales ¿De dónde son y cuánto, de dónde son y de dónde viene Guauchos? ¿De dónde viene me refiero al estilo musical? Los Guauchos somos de Formosa Somos cinco hermanos a esta altura Realmente nuestra historia musical nace entre Luca, Fede y bueno Albano Nace cuando éramos muy chicos Empezamos jugando ahí en una sala de ensayo de una banda de hermanos Y nos encontramos como amigos y como músicos La historia nos llevó a tocar en diferentes bandas de rock De venir mucho a Asunción De empezar a conocer la escena del rock paraguayo con otros grupos Y en el 2004 si le damos forma a Guauchos con el nombre y con las canciones Y con la identidad musical que tiene Guauchos Es una propuesta de un rock folclorizado Yo creo que ahora estamos en una época donde hay cada vez más bandas que hacen eso Según año no, o sea no había tanta difusión Con mucha humildad mezclando el folclore con un rock, el folclore... Es un folclore, partís de ahí, ¿es un rock folclorizado o es un folclore roquizado? Me parece que las canciones mandan, viste Y por ahí hay canciones que tienen una... Desde su concepción ya, viste Es como que este es un tema re rockero Claro Lo pasás con la criolla, viste Me los imagino Opa, el vaso con él Llegó el vaso con él Qué producción increíble Ahí está, bien Va como por ahí, viste Es como que tampoco a nosotros nos pasa muy naturalmente esto, viste Del folclore y del rock Pero me los imagino tocando un gato, una samba y de repente el otro se acelera Se revaló y pisó la guista Se prepara Quedó bien Venimos como así, muy... en ese sentido es todo bastante intuitivo lo nuestro Este fin de semana llegó a los cines la película El Ataque Una más de las típicas películas norteamericanas que ponen al presidente en peligro y a un tipo duro salvando el día Y como sabemos que a ellos les encanta esta clase de películas Vamos a revisar tres títulos similares mega patrióticos para ver en casa Es imposible no empezar con Top Gun del director Tony Scott Un joven Tom Cruise en esta película de 1986 sobre combates aéreos como nunca más se hizo en el cine Enemigos que no tienen cara y por supuesto muchísimas explosiones La segunda opción es Avión Presidencial Una de las mejores películas de Harrison Ford y uno de los secuestros presidenciales más entretenidos del cine Donde el mismo presidente se pone las armas para salvar a su equipo y a su familia La tercera película es Día de la Independencia Donde el mismo presidente de los Estados Unidos se sube en avión casta para matar aliens Junto a Will Smith y Jeff Gollum Una de las mejores obras del cine comercial de los 90 Y ya saben si quieren hablar más de cine solo sigan los links en pantalla Mientras tanto continúen con más a mil kilómetros del mar Y el momento por ejemplo en el que todos los vecinos se juntaron y dijeron Bueno tenemos que hacer una organización ¿Cómo surge eso? En el año 1967 comenzó la primera exportación de las frutillas de Tancuela y Itagua en la Argentina No se pudo hacer más porque la gente, los empresarios quieren más Quieren más cantidad Más cantidad y no hay Se dejó nomás ya para el mercado de acá De acá, en el año 73 el intendente Areguá era el señor Guillermo Gaona Urugué De Itagua era el señor Roberto Fernández Llegó un momento donde el cual el señor intendente Areguá le dijo al intendente de Itagua Va a correr libre y se está allá por la fiesta de la frutilla dijo Ah y ahí surgió entonces la fiesta Ah En Areguá se hizo ahí en la playa Se hace la primera fiesta de la frutilla ¿De dónde se fue la frutilla para el centro de mesa? La caja Bueno En el 74 la misma cosa le dijo nuevamente el intendente de Areguá Se empezó a ver Pero en el 75 ¿Qué pasó? No le dijo más al intendente de Itagua Está allá por millón Más que directamente se fue a la gobernación En esa época estaba en Acupegro Y hizo como se dice vulgarmente la chapa Areguá ciudad de la frutilla Ah ¿Le robó la frutilla? Eso es lo que yo encuentro mal por aquel intendente Dejó atrás su artesanía Y se agarró por otro Por la frutilla Claro que es de Itagua Y La fiesta es de Itagua En el 2000 se comenzó a trabajar así ya en comité Comenzó la primera EPO frutilla aquí en Estancia de Itagua Oficial acá Esta va a ser la décima cuarta edición de la EPO frutilla ¿Y si no vamos a llevar la feria? No y querer llevar a una... ¿Cómo vamos a hacer? ¿Arrancamos? ¿Yo arranco? Claro ¿Cualquiera? Ahí tenés, acá tenés otros dos Permiso, producción Bueno No me graben el trasero Bueno, agarrar acá y del tallo se estira No, no, ahí no Cortá, cortá Yo no tengo uña ¿No tenés uña? No tengo uña, ¿me como las uñas? Ahí, ahí hice me parece Ahí está Ok, una Agarrar así de la fruta Sí Y meter, hacerle así A ver Así Ah, ya Ahí y entonces acá así No, así hace Así hace Así Ah, claro Ahí sale enterita Tienen su técnica Tienen su técnica Bueno, vamos a llevar, vamos a llevar Y ahora nos vamos a la feria Yo quiero ver cuando vos estás comiendo Y voy a comer Dale ¿Ahora? 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 Ahora, ahora, ahora De una, así, nada No, él no tiene nada Ah, bueno, vamos a comer Sanito Es re dulce No tiene que hablar uno con la boca llena Gente que está viendo a mí Continuamos con muchas más mariposas Parte de nuestro recorrido Por la provincia de Misiones Argentina Oficialmente estamos entrando al mariposario Por primera vez Este es el primer mariposario de Misiones Creado a partir de la selección de 11 especies nativas Y una infraestructura adecuada para su conservación En el interior se reproducen condiciones óptimas Para la supervivencia y multiplicación de cada variedad El visitante puede observar las mariposas en vuelo Cómo se alimentan O intentar darles de comer también Fíjate Si no podés tocar eso, boluda Por favor, dejá de tocar la banana, loco Te está volviendo mariposa, dice Te está volviendo mariposa Entonces, soy huevo Oruga Pupa Pupa Esa es la pupa Esta Esta es la pupa Ya la mariposa La mariposa Este es el McDonald's Acá de recordar que estamos a 200 metros Sobre el nivel del mal También Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo sería? 10 pisos Subimos más de acá Y vamos a estar en un piso 21 21 Ok La cruz es un conjunto arquitectónico Con miradores que permiten obtener visiones Desde distintos ángulos Es espectacular El edificio principal Es de hormigón armado Tiene unos 31 metros de altura Sobre el cual se dirige una cruz de 84 metros El visitante puede acceder por escaleras hasta los balcones Miradores Y por medio de dos ascensores Uno externo y uno interno Puede llegar hasta los brazos de la cruz La vista realmente es increíble La temperatura es bastante baja Hace fresco No está como para venir con una remera nada más Mamá querida Mirá dónde estamos Están en esta cruz Para los que tienen vértigo Puede ser un calvario Acá me parece que me falta un tornillo Luego de haber visitado gran parte De todo lo que es Acá toda la Reserva de Santa Ana Vamos a pasar a comer Y vamos a hablar Y vamos a escuchar a Iván El dueño de uno de los restaurantes Que están acá en la Reserva Que nos va a presentar parte del menú De lo que vamos a comer en el día de hoy Todo el equipo periodista Y por supuesto usted Cuando venga a visitar Entre tantos atractivos en este lugar También hay un restaurant gourmet El Santanero Restobar Un espacio distinguido Está en la cumbre del cerro En el corazón del parque Para también vivirlo de noche Con la cruz iluminada Hermoso, para la foto Hay cocina regional e internacional En un marco imponente Además funciona el Café Gourmet Que ofrece un variado servicio de cafetería Ahora vamos a conocer a su chef y creador Él es Iván Bienvenidos a todos Antes que nada les quiero decir Que para mí es como misionero Es un orgullo Poder recibir a todo este grupo Este contingente de periodistas De la República Hermana del Paraguay En momentos Mucho más de Misiones Argentina Tu próximo fin de semana Tenés que conocer Misiones Continuamos con mucho más Cocina Gourmet Regional Parte de nuestro recorrido Por la provincia de Misiones Argentina Yo soy convocado por la subsecretaría De gestión estratégica de la provincia Y me convocan para ser el creador Y luego gerente De distintos puntos gastronómicos En lugares turísticos de la provincia ¿Cómo se basan? O sea, ¿cuál fue el estudio para llegar a esto? Bueno, el estudio es un jalonado histórico Digamos Tenemos que partir con el tema de la cocina étnica ¿Qué pasa? Misiones de tr